El aullido de los lobos El aullido durante el siglo XX, hoy el lobo recupera sus antiguos dominios. En el extremo occidental de Álava, el valle de Cuartango se abre entre agrestes sierras y es recorrido por los ríos Vallas y Vadillo. Es un lugar tranquilo, alejado de las prisas y el estrés de la gran urbe, donde el tiempo parece haberse detenido. Amplias praderas alimentan a una notable cabaña ganadera compuesta de vacas, caballos, cabras y ovejas, mantenidas con frecuencia en régimen extensivo. En esta región se recuperan algunas razas domésticas autóctonas en peligro de extinción, como el caballo de Monte Vasco, la vaca monchina, la cabra espigorri o las ovejas carranza y lacha. Cada vez es más frecuente observar enormes mastines junto a los rebaños. Estos perros crecieron junto a las ovejas y actúan como fieles defensores de éstas. La presencia de poderosos mastines sirve como elemento disuasorio y nos alerta ante la existencia de un peligro real para el ganado, el ataque de los lobos. El lobo ha regresado a estas montañas, llenando de intranquilidad a los ganaderos que deben enfrentarse a su peor pesadilla. En algún lugar de estas sierras, el mayor depredador ibérico se oculta de la vista de los humanos. Abundante en el País Vasco hasta finales del siglo XIX, el lobo ocupaba gran parte del territorio de Vizcaya y Álava, estando también presente en Guipúzcoa. Su presencia era frecuente en la comarca de las Encartaciones, Estribaciones del Gorbea, la zona de Guipijo, la Sierra de Alzania, la llanada Alavesa y Valdegovía. La implacable persecución a que fue sometida la especie durante la primera mitad del siglo XX, llevó a los lobos a su práctica extinción del territorio vasco hacia la década de los 80. En tierras burgalesas, y próxima a la frontera con Álava, se encuentra la villa de Poza de la Sal. El llamado Balcón de la Bureba domina un amplio territorio junto al páramo de Masa. Ubicada en tierra de lobos, la villa de Poza de la Sal vio nacer en 1928 y crecer entre sus calles a un ilustre naturalista, Félix Rodríguez de la Fuente, cuya sensibilidad por el mundo natural cambió la mentalidad de todo un país. Félix Rodríguez de la Fuente dedicó gran parte de su esfuerzo a defender a los depredadores ibéricos de la persecución a la que eran sometidos. El lobo fue su animal preferido y a él dedicó numerosos programas de televisión, artículos y conferencias en pro de su conservación. La imagen de los lobos comenzó a cambiar entre la sociedad española y numerosas personas recogieron el testigo de la labor de Félix. El biólogo Carlos Sanz es uno de sus alumnos aventajados. La exposición Amigo Lobo, leyenda y realidad del lobo ibérico, está dedicada al amigo Félix, al doctor Rodríguez de la Fuente, el mejor amigo que ha tenido nunca el lobo en nuestro país. Es una exposición que se inauguró ya en el año 2001, que lleva casi ocho años recorriendo diversos lugares de la geografía española. Y es una exposición que pretende, de manera especial, diferenciar claramente lo que es la leyenda, lo que son las historias, las fábulas que hay alrededor de este extraordinario predador, de su auténtica realidad biológica, ecológica y cultural. La exposición Amigo Lobo ha recorrido algunas de las salas más importantes de nuestra geografía. Ha estado también en infinidad de ayuntamientos, de centros culturales, de la mayor parte de las comunidades españolas. El lobo es quizá el animal que más veces se ha representado en la historia, en la literatura, en la mitología, en el arte incluso. Y bueno, esta exposición pretende mostrar una pequeña representación de algunos de estos elementos que están relacionados con la cultura tradicional asociada al lobo. La exposición, además de fotografías, sobre todo la biología, la ecología, la problemática del lobo, pues tiene una serie de elementos que forman parte precisamente de este legado cultural. Hay esculturas, hay pinturas, hay grabados, hay sellos, hay monedas, hay carlancas que utilizaban antiguamente los perros pastores que cuidaban el ganado y que todavía hoy se siguen manteniendo en alguna zona de nuestra península. También hay algunos cráneos de lobos o de otros cánidos como los zorros, hay también algunos cepos, algunos lazos, métodos que antiguamente se utilizaban para cazar lobos y que hoy día están prohibidos. Además de una parte especial dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente, a quien está dedicada esta exposición y que fue el artífice precisamente que consiguió que el lobo no desapareciera de nuestro país. Durante el último tercio del siglo XX, los movimientos conservacionistas para la protección del lobo tomaron fuerza a nivel internacional. Durante el siglo XX, la drástica disminución de las poblaciones de lobos en la península ibérica hizo que España firmara en 1986 el Convenio de Berna, donde el lobo aparecía como especie protegida, susceptible de explotación, siempre y cuando su población estuviera fuera de peligro. Dos años después, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su lista roja de especies amenazadas, otorgó a la especie categoría de vulnerable a escala europea y mundial. Pero, ¿por qué conservar una especie tan polémica que compite con el hombre por la caza y el ganado? Carlos Sanz ha dedicado y orientado su vida a la protección del lobo ibérico. Este biólogo es un estudioso del comportamiento de esta especie y para ello ha conseguido ser el líder de una manada de lobos que mantienen condiciones de semilibertad en una finca de la Sierra de Madrid. Cada mañana, los lobos salen de sus refugios entre la maleza y escuchan las llamadas de Carlos. La manada está formada por cuatro lobos que forman un grupo familiar. Estos lobos se comportan tal y como lo harían sus parientes en estado salvaje, ofreciendo a Carlos numerosas ocasiones para observar sus actividades. En la naturaleza, el estudio del comportamiento de los lobos es muy difícil, por lo que estos animales semicautivos permiten al investigador descubrir con detalle las pautas de conducta de los animales. Mediante técnicas de imprinting, Carlos Sanz ha sido aceptado por los lobos como un integrante más de la manada, mostrando ante él un comportamiento de sumisión. Carlos alimenta a sus lobos con regularidad, ofreciéndoles la comida en su propia mano. Mientras algunos muestran su fuerte carácter, otros se muestran más tímidos y retraídos. Es durante la comida donde se ponen de manifiesto las diferencias psíquicas de cada ejemplar. Los lobos de Carlos son animales temperamentales y salvajes, pero con él se muestran de manera similar a como lo harían los perros domésticos. Los perros que muchos de nosotros tenemos en casa no son más que lobos domesticados. Nuestros antepasados llegaron a domesticar a los primeros lobos hace diez, doce, quince mil años. Los perros que tenemos en casa, todos proceden de los lobos. Genéticamente se ha demostrado en los últimos años que todos los perros pueden cruzarse con los lobos, aunque pueda parecer un poco paradójico o un poco extraño pensar que un caniche o un gran danés realmente no es más que un lobo domesticado que a lo largo de los siglos han llegado a dar esa variopinta en representación de razas caninas que hoy encontramos en nuestros días. No obstante, cualquiera de estas razas, todos los perros prácticamente, si se cruzan con un lobo, son fértiles. La descendencia a la vez es fértil y genéticamente en los últimos años prácticamente la mayor parte de los especialistas dan por hecho que el perro no es más que una subespecie doméstica del lobo. Los lobos poseen un comportamiento complejo que regula la estructura social de las manadas y permite a éstas adaptarse al medio y sobrevivir en la naturaleza. El lobo es un cazador social, es una especie eminentemente social que en sus manadas tienen una estructura jerárquica muy bien establecida, tienen muy determinados los órdenes de dominancia, de sumisión dentro de ese clan familiar que constituyen las manadas lobunas y normalmente se acepta que hay dos líneas jerárquicas dentro de la manada, una entre los machos y otra entre las hembras. Normalmente a los machos y hembras dominantes se les denomina la pareja alfa, que dominan sobre el resto de la manada. Luego ya están los lobos beta, el último es el que se llama un poco el omega, siempre hay generalmente un lobo de menor rango sobre el cual domina el resto del grupo. La pareja alfa es dentro de la manada normalmente la única que se reproduce, ya que entre los lobos se produce una especie de castración psíquica para evitar que en un momento determinado dentro de la misma manada pueda haber varios grupos reproductores. Esto es una forma lógica para evitar que en la naturaleza, dentro de una misma manada, de pronto surja una temporada dos o tres camadas de cachorros que aumentarían enormemente ese potencial, ese número poblacional de ese grupo familiar de lobos y en una zona en la que obviamente la comida no siempre abunda, un número excesivo de lobos podría ser perjudicial para la propia supervivencia de la manada. Los lobos para nada son tan fieros como los pintan. Carlos actúa en su manada como un verdadero macho alfa y sus lobos aceptan su dominio jerárquico e intentan acercarse a su líder mientras gruñen y enseñan los dientes al resto de lobos. Con ello intentan fijar su propio estatus dentro del grupo. Cuando se han criado de pequeños, siguiendo unas pautas que los etólogos llaman de troquelado, de imprinting o de impregnación psíquica, los lobos pueden llegar a ser tan nobles, sumisos y cariñosos con las personas que les han criado, como cualquier perro o incluso más. Obviamente con la comida a veces pues tienen una agresividad un poquito mayor, pero estos lobos cuando se les ha criado desde pequeños pues realmente no tienen agresividad para nada con las personas. Únicamente pues esta agresividad como veis pues se deriva o se la hacen entre ellos mismos para marcar precisamente la dominancia que antes comentábamos. Pero jamás hacia la persona que les da de comer y que les ha criado, que les alimenta, tienen siempre muchísimo cuidado para no hacerles el menor daño. Estos lobos están criados, han nacido en cautividad, están criados siguiendo unas pautas de impregnación psíquica de troquelado para conseguir que pierdan el miedo instintivo que los lobos tienen a las personas y para permitir que las personas, como en este momento, puedan ser testigos de sus actividades, de su pauta de comportamiento normal, como pueden ser los momentos de la reproducción, de la caza, del establecimiento de jerarquías. Estos lobos tienen una misión de sensibilización, de educación, pero para nada con estas imágenes ni con estas palabras quiero animar a nadie a que críe lobos. Los lobos donde deben estar es en su medio natural, en estado salvaje y mantener algunos ejemplares como estos que estamos viendo aquí en semilibertad, en condiciones parecidas a las que tendrían en plena naturaleza pero dependiendo de alguna manera de las personas, es precisamente para enseñar un poco cómo son, cómo viven, cómo desarrollan su actividad y su vida estos animales míticos, emblemáticos, que siempre han tenido muy mala fama, que siempre se ha pensado que son animales sanguinarios, que matan por matar, que realmente no tenían derecho a existir poco más o menos. La erradicación del lobo de las montañas del País Vasco, avanzado el siglo XX, supuso una tregua en el eterno conflicto entre el cánido y los ganaderos. Sin embargo, la desaparición del lobo nunca ha sido completa. La progresiva expansión de la población de lobos al norte del Duero ha hecho que ejemplares serrantes hayan aparecido de forma esporádica en el occidente del País Vasco, creando la alarma en las zonas ganaderas. Bien, la situación del lobo en el País Vasco, en Vizcaya y Álava, porque Gipuzkoa en estos momentos no tiene presencia de lobo, es que desde los años 80, o sea, ya llevamos 20 años largos, el lobo va poco a poco ocupando, poco a poco instalándose, con ejemplares dispersos, ejemplares flotantes, hasta que en estos momentos, pues bueno, podemos hablar de dos, tres grupos asentados, compartiendo siempre la franja con Burgos, la franja nordeste de Burgos, de Valle de Mena, Valle de Losa, etc. Y bueno, quizá, esto hablo en Álava y en Vizcaya, pues un grupo familiar compartiendo con el Valle de Mena. Esa es la situación ahora mismo más actual. Burgos y Cantabria albergan una población estable de lobos que pugna por expandirse hacia el oeste. Los valles y serranías del occidente vasco reúnen óptimas condiciones para el asentamiento de nuevas manadas de lobos. La presencia de lobos ha dividido a la sociedad vasca. Mientras los ganaderos rechazan al lobo por lesionar sus intereses, diversos grupos conservacionistas del País Vasco se esfuerzan por conocer mejor a esta especie y defienden su derecho a formar parte de la naturaleza vasca. Los integrantes de estos grupos conservacionistas realizan estudios de campo de los lobos existentes, localizando sus rastros, siguiendo sus huellas y determinando su posición geográfica en el mapa. La ubicación de los restos de los lobos mediante GPS y el análisis genético de sus excrementos, aportan valiosa información sobre las características de la población de lobos, permitiendo un seguimiento preciso de cada ejemplar y su evolución posterior. El Grupo Lobo de Euskadi es una asociación fundada en el año 2001, integrada por un colectivo multidisciplinar de personas de diferentes ámbitos profesionales, personales. está formada por biólogos, naturalistas, agentes forestales, público en general. Sus principales objetivos desde su creación han sido el hecho de promover y desarrollar todo tipo de acciones encaminadas a la conservación del lobo en territorio vasco, así como establecer las bases necesarias para un diálogo permanente con todos los sectores y entes implicados, especialmente la administración, de cara a conseguir ese ansiado objetivo que sería el establecimiento del lobo con una presencia permanente en nuestra comunidad autónoma. Cada grupo reproductor de lobos necesita un amplio territorio de caza, cuya extensión depende fundamentalmente de la cantidad de presas y de la presencia de otros lobos. En el occidente de Álava y Vizcaya abunda la caza silvestre, además del ganado doméstico. Sin embargo, la densidad de lobos es muy baja. Desde el punto de vista de los profesionales de la biología de la conservación, cuando hablamos de estatus numérico de lobos, nos referimos en general al número de grupos reproductores, que es lo que verdaderamente se estima y se censa en nuestro país. Nosotros, en diferentes trabajos que venimos efectuando de forma ininterrumpida desde el año 2003, hemos evaluado mediante técnicas genéticas no invasivas a la presencia al menos de 17 ejemplares distintos de lobos, lo cual arroja un balance anual bastante precario. ¿Cuáles son las causas de esta baja densidad? Pese a su gran poder de adaptación, los lobos se enfrentan en la actualidad a una naturaleza humanizada y a unas condiciones de vida llenas de peligros que causan importantes bajas entre sus poblaciones. La presencia de lobos pasa inadvertida para las personas y solo conocemos su presencia por sus acciones contra la ganadería. En un medio con permanente presencia humana, ¿es peligroso encontrarse con un lobo? Bueno, a pesar de lo que muchas veces se dice y la gente cree, un lobo salvaje sano jamás atacará a una persona. Nunca consideran a una persona como una posible presa, los lobos. Otra cosa es que un lobo pues herido o acosado o en un momento determinado, en otras épocas sobre todo, pues un lobo rabioso pueda haber atacado a alguna persona, algún ser humano. Otra cosa muy diferente es que hayan llegado a atacar a una persona para matarla, lo cual pues prácticamente es imposible, por lo menos en nuestros días, en nuestra sociedad y realmente en casi todo el mundo. Hay muy poquitos casos, por no decir ninguno realmente documentado y certificado. Aunque sí hay muchas historias antiguas de cosas que se cuentan, pero que en su momento nadie realmente lo pudo comprobar ni certificar. En una naturaleza equilibrada, la presencia de grandes depredadores como los lobos, es vital para controlar las poblaciones de ungulados silvestres. El número de jabalíes ha aumentado considerablemente en el País Vasco y constituye una amenaza para los cultivos y la seguridad vial. Otros grandes herbívoros, como los ciervos, pueden ejercer efectos negativos sobre la vegetación arbórea de los montes, cuando su número queda fuera de control y su población se hace muy elevada. El lobo desarrolla importantes funciones ecológicas en nuestro país. A veces son ignoradas o poco evaluadas por nuestros gestores, pero numerosos trabajos científicos internacionales demuestran la relevancia sin par y sin parangón que presenta el lobo debido a su papel como gran superdepredador. Hay que tener en cuenta que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca carecemos de otro tipo de especie que pudiera cumplir y desarrollar las funciones como regulador natural de las poblaciones de ungulados silvestres tan abundantes que presenta especialmente el occidente vasco. El país vasco se encuentra en permanente evolución y desarrollo técnico. Un número creciente de vías de comunicación recorren su territorio fragmentando su naturaleza. Sorprende ver cómo el lobo está consiguiendo adaptarse a este medio humanizado, hecho que pone de manifiesto su gran inteligencia para sobrevivir en condiciones adversas. No obstante, las carreteras se cobran su tributo en forma de jóvenes lobos atropellados. Diferentes estudios demuestran que aunque el lobo es capaz de atravesar barreras notables, geográficas, antrópicas, existen limitaciones desde el punto de vista de la colonización y ocupación de la especie. Se ha podido comprobar cómo la acumulación de barreras no naturales como autopistas, autovías, carreteras, puede suponer un factor muy importante desde el punto de vista de la conservación a largo plazo de las poblaciones de lobo. Pese a todos los peligros que los acechan, la presencia de lobos en el País Vasco es un hecho real que tiene indudables consecuencias. Los ganaderos de los valles alaveses y vizcaínos sufren continuamente los ataques de estos cánidos, que encuentran en el ganado doméstico presas fáciles y abundantes. Se da la circunstancia de que en estos valles, algunos ganaderos están llevando a cabo esfuerzos por recuperar algunas razas autóctonas de importancia. Las vacas de raza monchina pastan en estos prados de forma libre. El valor de estos ejemplares es muy alto, ya que constituyen la reserva genética de una variedad bovina que ha estado a punto de desaparecer. La rusticidad de estas vacas las hace idóneas para aprovechar los pastos y la vegetación natural de la zona, con lo que contribuyen a mantener una ganadería tradicional en equilibrio con el medio ambiente. Su gran resistencia a las duras condiciones climáticas permite a vacas y caballos, como el caballo de Monte Vasco, permanecer en el campo durante todo el año. De esta forma, los animales están expuestos continuamente a los ataques de los lobos. Ganaderos como Adolfo Martínez de Santos han apostado fuerte por el desarrollo de una ganadería sostenible con el medio, exponiendo su patrimonio personal, su tiempo y a su familia en este empeño. Adolfo conoce a cada uno de sus animales. Nuestro día a día aquí es estar al tanto del ganado, aparte de las tareas habituales del campo, en la época de recolección de hierbas. Es una época dura en la que hay que dedicar muchas horas al acopio de forrajes y demás, que luego van a servir para pasar los duros inviernos que tenemos que sufrir aquí. Pero el día a día se hace desde antes de amanecer, empiezas a ver, controlar el ganado. La presencia del lobo nos hace vivir en una incertidumbre total. Tenemos que levantarnos muy pronto para llegar al lugar donde dejamos los animales o donde pueden pastar habitualmente, de forma que detectemos al momento y antes de que puedan llegar buitres o si hemos tenido daños o si ha habido algún problema. y hace que la mayor parte del día la ocupemos en el control y vigilancia del ganado. Lejos de lo que algunos quieren hacer creer, pasamos muchas horas detrás del ganado, muchísimas horas. Y no es ocasional, sino que esto es los 365 días del año. Los ataques de los lobos afectan en mayor o menor medida a todo tipo de ganado. Por su tamaño y vulnerabilidad, las ovejas y las cabras son las preferidas por los lobos. En la provincia de Álava se dan un promedio de unos 90 ataques anuales al ganado, lo que supone unas pérdidas de unas 300 cabezas, incluyendo las reses muertas, heridas o desaparecidas. En las zonas alavesas con presencia de lobos, unas 40 explotaciones ganaderas sufren anualmente el ataque de estos depredadores. La mayor incidencia de ataques se da en la cabaña de ovino, haciéndose más rara entre el ganado bovino y equino. Muchos pastores han optado por recoger al ganado durante las horas nocturnas y reúnen a sus rebaños al caer la tarde. Los mastines son aliados importantes para mantener la seguridad del ganado. Estos grandes perros permanecen tumbados durante el día junto a las ovejas, ofreciendo con su tamaño y poder disuasorio una relativa seguridad al rebaño. A diferencia de los perros de pastor, que son capaces de conducir al ganado siguiendo las indicaciones de sus amos, los mastines se limitan a seguir a las ovejas en todos sus desplazamientos. Estos nobles animales muestran una gran sumisión hacia sus amos, lo que contrasta con la agresividad que muestran a la hora de defender a las ovejas contra los lobos. Cae la tarde y ya es hora de recoger al ganado. Pronto el sol desaparecerá entre las montañas sumiendo el paisaje en un mundo de sombras. Los lobos son animales astutos que temen al hombre y han adaptado su comportamiento y actividad a las costumbres humanas. La manada de lobos esperará pacientemente a que se den condiciones favorables para realizar sus ataques. La niebla proporciona un momento idóneo para el ataque de los lobos, que utilizan la baja visibilidad para pasar inadvertidos. En noches claras, sus ojos les proporcionan una excelente visión nocturna, por lo que los lobos esperan a la puesta de sol para iniciar la cacería. Esta semana ha sido una de las más desagradables que nos tocan vivir, porque, bueno, pues haciendo lo que normalmente hacemos, llegar al ganado antes de que amanezca, controlar, ver su estado, nos dimos cuenta de que eso, parte el rebaño, la banda de ovejas que tenemos, que engloba pues eso, 35 cabezas de ovino y otras tantas de caprino, pues faltaban de su lugar habitual de pasto. Eso ya, bueno, pues generó mi nerviosismo y mis dudas de que realmente no es porque el ganado se haya ido voluntariamente, sino que podía haber un ataque de lobo realmente. Ese día, concretamente, teníamos, qué casualidad, una protesta de un simulacro, digamos, debatida al lobo en un pueblo aquí cercano, Unzá, donde nos juntamos 70 ganaderos protestando por la situación que vivimos día a día del lobo. Sin haber encontrado el ganado, fui a esa protesta y, una vez acabada, reanudamos con el resto de la familia la búsqueda de las ovejas. Hasta las 8 de la noche de ese mismo día, tras estar sin comer, sin desayunar, encontramos los primeros animales, ya heridos, con lo cual ya, bueno, pues salimos de dudas en cuanto a que realmente era un ataque de lobo. Con las primeras luces del día ya fuimos recogiendo y viendo, pues el resultado del ataque. Ocho ovejas muertas, 16 heridas, dos siguen desaparecidas. Bueno, pues lo que nos tememos día a día, ese día se hizo realidad. Un ataque de lobos no se traduce solamente en un número de cabezas de ganado muertas. Sus efectos se extienden a otros animales del rebaño, que quedan heridos o se pierden durante los ataques. Desde 1995, la Diputación Foral de Álava viene indemnizando a los ganaderos por los ataques de los lobos. Sí, puede decirse que el sistema de peritaciones de asistencia técnica al ganadero cuando denuncia un daño es pionero en rapidez, en una media que no supera generalmente la hora, hora y cuarto desde que se avisa a personarse en el lugar, lo cual es garantía por lo menos de llegar a ver los restos lo más calientes posible, tomar notas, intentar ver pelos, huellas, hablar con el ganadero, por supuesto, etc. A partir de ahí se inicia un trámite del ganadero pedir la indemnización. Bajo unas tasaciones ya están perfiladas en boletín oficial y, bueno, en estos momentos hay que decir que sí que el proceso de entreperitación, denuncia, reivindicación, o sea, petición de la indemnización y resolución del expediente está en torno a los tres meses, lo cual yo creo que para lo que es un trámite administrativo es realmente bueno y ágil. Después de un ataque, al ganadero le queda la tarea de subsanar en lo posible el daño ocasionado. Muchas de las ovejas afectadas presentan heridas profundas que deben ser tratadas con prontitud para evitar infecciones y sufrimientos innecesarios al animal. Allí donde hicieron presa los poderosos caninos del lobo quedan heridas abiertas de difícil curación. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar limpiar la herida todo lo más posible. No obstante, y pese a los esmerados cuidados de ganadero y veterinario, muchos de los animales heridos no podrán recuperarse o sufrirán secuelas en el futuro, que los inhabilitarán en sus funciones productivas y reproductoras. Además de ovejas heridas, los ataques de los lobos provocan abortos y estrés en los animales. Suéltala y luego la volvemos a recoger. Como podemos comprobar, los ataques de los lobos poseen efectos colaterales negativos de gran importancia para la economía de las pequeñas explotaciones. Estas ovejas son irrecuperables. No solo es el animal, sino la pérdida. El daño colateral supone que los partos que íbamos a tener de todas estas ovejas a finales de este mes los vamos a perder. Los ingresos por el producto de estos animales de cara a Navidad están perdidos. Eso es parte del daño, parte, solo parte. La Diputación Foral de Álava es una administración que en los últimos 15 años viene haciendo, yo pienso, viene tomando diversas iniciativas, tanto para intentar dulcificar el conflicto lobo-ganadería, como para ir adquiriendo conocimientos de la especie en el territorio. Sin duda, la medida más importante, la más llamativa, es la indemnización. Indenización no es una subvención, es una indemnización por los ataques que ocasiona la especie, el lobo. Creo que es la única provincia, junto con Asturias, que indemniza ahora mismo en el panorama ibérico. Lógicamente, el ganadero para él no es una solución que esto se acabe con la indemnización, pero está claro que es una iniciativa importante que le cuesta un dinero a la tesorería pública. Estos corderos son los únicos animales que se han salvado de la criba. Este año la producción nuestra se ha perdido. Eso ni está contemplado, ni hay quien lo pague. El malestar entre los ganaderos afectados es patente, ya que el ataque de los lobos les acarrean numerosos quebrantos. Los únicos corderos que vamos a tener este año en casa. Por ello, los ganaderos se muestran insatisfechos ante las medidas puestas en marcha por la administración. Y porque coincidió que nacieron en casa. Otro de los argumentos que siempre sacan a colación es que se nos pagan los daños, que hay que pagar los daños. No, yo soy uno de los muchos ganaderos afectados que no cobra las indemnizaciones, porque a mí no me pueden pagar mi dedicación, no me pueden pagar los disgustos, no me pueden pagar la genética de unos animales que estamos trabajando que realmente están en peligro de extinción, no como el lobo que no lo está. Nuestros animales, nuestras vacas, nuestras cabras, nuestras yeguas, son animales que genéticamente tienen un valor incalculable. No hay compensación alguna para ello. Otra iniciativa importante que viene implantándose es la instalación de mastines en las explotaciones, mastines de raza, mastines bien adiestrados, mastines de comportamiento noble, para defender a los rabaños fundamentalmente por la noche o en los momentos de día, sobre todo cuando hay nieblas. No es tampoco la solución, no hay ninguna solución para el lobo del conflicto, sino que son un compendio de muchas iniciativas, y sin duda los mastines son una enorme ayuda en estos momentos en el tema del conflicto. Esta es una de las medidas, los mastines, los mastines a nosotros nos generan conflicto, nos genera conflicto con la gente, nos genera una dedicación, y no es suficiente. El lobo llega al momento en que ataca, como ha sido el caso, este perro es un perro de los que consideramos muy buenos, fiel a su rebaño y no se mueve, vamos, pues llega el momento en que atacan y matan en el propio rebaño, ya se encargan de desmantelarlo, de separarles, y de quitarse la presión del mastín para matar las ovejas. Esto no es suficiente. Y hay otras medidas que se están ensayando, medidas pasivas, medidas de prevención, de vallados, que se están ahora trabajando, en relación con otras comunidades autónomas, y otras provincias también, que todos estamos en el mismo barco, de intentar que el lobo, bueno, o joya de la fauna ibérica, pero se impone un conflicto de intereses en algunas de las zonas de su distribución, que lógicamente no puede ser a costa de los ganaderos. La ganadería extensiva que hoy sigue practicándose en el occidente del territorio vasco, ha sido la forma tradicional de explotación ganadera de nuestros antepasados. Esta manera de manejar el ganado en plena naturaleza, y sometiendo a los animales a los rigores del clima, hizo que se desarrollaran razas de cabras, ovejas, vacas y caballos, con unas condiciones notables de rusticidad y de adaptación al medio. Estas especies autóctonas son capaces de aprovechar los pastos naturales de una forma óptima y económica, pudiendo sobrevivir en lugares no aptos para las actuales razas modernas. El impacto de estas razas sobre el medio ambiente, tiene importantes efectos positivos, como son el mantenimiento natural de las praderas, el aclarado de los bosques, el abonado de las tierras, y el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas. Pese a sus numerosos beneficios, la ganadería extensiva en el País Vasco está disminuyendo en favor de otras explotaciones más rentables. Cada vez es menor el número de ganaderos que luchan por mantener este tipo de explotación tradicional. ante el cúmulo de inconvenientes que se les presenta. La presencia del lobo supone un gran hándicap añadido para la pervivencia de la ganadería extensiva y de las razas autóctomas vascas. Pero el lobo no hace más que seguir su instinto de animal salvaje. Bueno, el lobo no es ni malo ni bueno, el lobo es una especie, es un carnívoro, sí que es una especie sin duda conflictiva, conflictiva aquí, conflictiva en Yellowstone, en Minnesota, en Italia, en los abruzos, es conflictiva siempre el matrimonio mal avenido entre ganadería, entre ganadero y lobo, hace que haya que trabajar, que haya que navegar, que haya que navegar en un barco que zozobra, que lo que hace falta es que no se hunda. Yo creo que esa es la apuesta de la administración, de los ganaderos, de los grupos de conservación, de los técnicos, científicos, que todos tenemos que intentar navegar sin ver excesivos enemigos, sin ver demasiados fantasmas y saber que el lobo, por supuesto, sigue matando presas silvestres, pero también, mientras haya ganadería, lógicamente entra dentro de su menú y, por lo tanto, el conflicto siempre, allá donde hay un lobo que ha matado una oveja, el conflicto es inevitable. Ahora bien, todo hay que ponderarlo en su justa medida y luego, pues bueno, ser valiente también en tomar las medidas de gestión y no estar mirando siempre al palco y de guiño, al aplauso fácil, que en el tema del lobo no da buen resultado. En la ley de caza de 1970, el lobo figuraba como especie cinegética de caza mayor en todo el territorio nacional. A partir de 1989, la legislación siguió manteniendo este estatus para el lobo, pero su gestión pasó a ser competencia de las diversas comunidades autónomas. En el país vasco, la gestión del lobo depende de cada provincia y cada diputación tiene la responsabilidad de legislar sobre este carnívoro. En los países desarrollados, la conservación de la biodiversidad es una de las principales metas. Euskadi tiene la obligación de conservar su patrimonio natural. El lobo forma parte de ese patrimonio natural. Está en manos de la sociedad vasca que lo siga siendo en un futuro. No cabe duda de que lo que va a abocar es eso, al abandono de la ganadería. Si pretenden y quieren que tengamos lobo, algunos como yo, pues tendremos que encogernos de hombros, dar explicaciones a nuestros hijos de por qué durante los 20 años de su vida les hemos explicado y les hemos tratado de inculcar una serie de valores y conceptos que no sirven para estos días porque hay un grupo de gente que dice que esto no vale, que esto está caduco. Para solucionar el conflicto, lobo ganaderos en el país vasco, hace falta unificar criterios entre las diferentes administraciones y los grupos de defensa y oposición al lobo para lograr un consenso satisfactorio para todos. No estamos dirigidos hacia ver solamente el lobo como un compartimento estanco. Yo creo que el lobo requiere de que todos los grupos que estamos metidos en esta cuestión vayamos más unidos de lo que estamos. Ajenos a la polémica que suscitan, los lobos van ganando terreno poco a poco y dirigen su mirada hacia los Pirineos. El futuro del lobo en el País Vasco no se aleja de lo que puede ser el futuro yo creo de la especie en todo el norte peninsular. Un futuro bueno para la especie en cuanto que yo creo que los fenómenos que le han acosado de una manera que le llegaron a poner al borde de la extinción hace unos 30 años han desaparecido, me refiero fundamentalmente al veneno, pero muy relacionado a lo que pueda suceder con el entramado social de la ganadería. A mí eso me preocupa mucho porque afortunadamente el lobo no es una especie en peligro de extinción, como algunos intentan decir, y sin embargo sí que tenemos actividades que van a entrar en una decadencia total como es ya la ganadería extensiva, lo cual creo que es un problema para la conservación de la naturaleza. En todo el mundo civilizado, la implacable persecución sufrida por el lobo en tiempos pasados ha dado paso a un creciente proteccionismo hacia esta especie. Los nuevos conocimientos que los científicos han aportado sobre la especie han revolucionado la imagen que se tenía sobre los lobos. En nuestros días, la sociedad es más consciente del papel que el lobo juega en la naturaleza y por ello, Norteamérica, Europa y los países más avanzados del mundo han abierto sus puertas a la expansión del lobo, reconociéndolo como un bien ecológico y cultural. En el occidente vasco, las manadas de lobos reclaman de nuevo sus territorios perdidos, mientras una sociedad dividida los mira con prevención. ¿Seremos capaces de aceptar al lobo como lo que es simplemente un lobo? Norteamérica Gracias por ver el video.